El gobernador del estado David Monreal entregó el premio estatal del deporte de Zacatecas 2021 a Ilse Guerrero, Felipe Méndez y Jonathan Rodríguez. Ilse Ariadna Guerrero Rodarte, marchista olímpica en Tokio 2021, recibió el galardón al premio estatal del deportista del año, Felipe Méndez Hernández a entrenador del año y Jonathan Emanuel Rodríguez Macías a promotor del año. En primer lugar, felicito a mis compañeros galardonados con este premio estatal del deporte. Agradecemos la oportunidad de ser considerados por el premio para recibir en este momento nuestras familias, equipos de trabajo y todos aquellos que caminaron con nosotros en este duro proceso y aventura que nos marca de por vida, gracias. Yo jugaba y soñaba en escenarios atléticos portando el uniforme verde, blanco y rojo con los aros a colores entrelazados en el pecho y con el escudo de mi bandera en el corazón, como seguramente muchos de nosotros lo hicimos. Nunca soñé otra cosa y nunca me arrepentiré del camino que elegí. Tuve que luchar incluso más allá de lo que alguna vez creí. Monreal Ávila mencionó que los espacios deportivos serán mejorados, así como respaldará y fortalecerá al deportista con estímulos económicos, pues sabe de las necesidades por las que atraviesa durante los procesos de preparación. Refrendar mi compromiso con la familia deportiva de Zacatecas. No voy a descansar ni voy a desistir de generarle unas buenas instalaciones, de dignificar sus espacios y de hacer del deporte un asunto aspiracional y motivacional. Vamos a refrendar mi compromiso de motivar, de fomentar el deportista de alto rendimiento. Vamos a dignificar, creo en el deporte, por muchas virtudes, por muchas bondades, el tema de salud emocional, mental, física. El tema, también lo he dicho y no deben de negarse, de negocio, una cadena económica en torno al deporte, de satisfacción para el ego, para el orgullo de quienes gustan del deporte, un asunto aspiracional. Con imágenes de Alberto Hernández para Telesac, Emilia Muñoz.